Fueron los comienzos de mi profesionalismo y todo, no, era lo máximo. Nunca perdí una parada y una curva, nunca. Por ahí no la llevo más ligera, pero no le gustaba que la pasen, no sé qué. No creo que la hayan pasado muchas veces. La existencia de la Llechuza es medio fruto de la casualidad. Ella formaba la cabeza de un lote de 13 potrancas, de las cuales tuvimos que sacrificar 12 por anemia. Yo creo que en el año 86 de haber sido la mejor Llechuza Gonzalo, haber sido la Llechuza seguro, seguro, no lo dudo. Era zaina colorada, toda tapada, no tenía nada así que se destacaba. Lo que sí de arriba te hacía feliz, porque era impresionante la cantidad. ¿Cómo te llevaba la pelota? Te llevaba cómodo, parecía que no ibas ligero, ibas. Y entonces uno creía que no venía ligero, pero venías a la velocidad ligero y paraba justo donde vos querías. Se topó con las mejores, con las mejores de ese momento y que siguen siendo las mejores ahora. Compitió contra la Llechuza de verdad. Ella, el único momento flojo, pobrecita que tuvo, fue el último año de, creo que fue el último año de Espadaña, o el anteúltimo, que la quise jugar un tercer cháquer. Y no, estaba cansada, hizo una corridita, la noté mal, la cambié ahí nomás. Y a la Llechuza la había vendido y la recompré para cría. Como madre, muy buena, muy buena. Y me generó mucho, mucha cría. Todavía es de las mejores líneas fundadoras que hay. Ahora tenemos un padrillo descendiente directo de ella, de la Llechuza madre. Y que tenemos dos hijas jugándola abierta. Nos quedó mucho y dio, fue muy generoso con nosotros. Gracias por ver el video.